Este domingo 17 de noviembre, Jornada Médica de Donación de Sangre en la Glorieta del Parque Central del Algarrobo. El presidente de la Cruz Roja del Cantón Guaquillas, Dr. Vicente Carrillo, manifiesta que el objetivo es concientizar y crear una cultura de donación. Este domingo 17 de noviembre se va a realizar una campaña de donación voluntaria de sangre en el local del Algarrobo desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este proyecto de captación de donación de sangre significa impulsar, fortalecer el depósito de sangre que tenemos aquí en Guaquillas, que está ubicado en el local en el sindicato de choferes del Cantón Guaquillas. Contaremos con apoyo para este acto importante por parte del ilustre municipio de Guaquillas, en su alcalde, abogado Manuel Aguirre Piedra, del compañero César Kuhn, secretario general, y de la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja de Loro y la Cruz Roja de Guaquillas con su voluntario. Estaremos desde las 9 de la mañana en el parque del Algarrobo, en la Glorieta, hemos solicitado el permiso respectivo, para ejercer esta campaña importantísima para nuestra comunidad guaquillense. Tenemos que fortalecer el depósito de sangre con más unidades de sangre de donantes voluntarios. Donar sangre no afecta la salud de nuestra comunidad, no afecta la salud de nuestra comunidad. Lo que conseguimos con estos dos actos importantes, primero la solidaridad humana de poder ayudar con nuestra unidad que donamos a la gente que necesita enfermedades graves, catastróficas, y que están hospitalizados, están en servicios privados. Agradece a las instituciones que van a colaborar, como el caso del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Guaquillas y otras. Sí, nosotros tenemos una meta de llegar a las 40 unidades de sangre, como mínimo, mínimo 40 unidades de sangre, con participación. Hace poco hubo una expoferia de la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes. Entonces, en ese aspecto queremos que se acerquen, hacer un llamado a los futuros conductores, profesionales del Cantón Guaquillas, que se ofrecieron a donar sangre, invitarlos este domingo a que participen de este acto importantísimo humanitario. En ese sentido, contribuimos a fortalecer, como vuelvo a repetir, al depósito de sangre para mejorar el servicio, que siempre ese es el deseo ferviente de nosotros, que somos parte de la Cruz Roja. También da a conocer cuál es el beneficio de ser donante y el objetivo primordial, salvar vidas. Eso es importante, lo que usted menciona, compañero periodista, el que dona sangre también se beneficia. Esa sangre sirve para que después de seis meses, hasta seis meses, pueda recuperar esa sangre cuando necesita para su papá, su mamá, su esposa, y en ese sentido no pagaría ni un derecho, porque hay un derecho que se paga, que son parte del valor para los exámenes, que son importantísimos, tener una sangre buena, de calidad, que permita beneficiar al que se va a transfundir la sangre. Y en ese sentido, allá vamos cordialmente a hombres y mujeres de Guaquilla, mayores de 18 años hasta 65 años, que este domingo, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque Largarrobo, estaremos haciendo esta campaña humanitaria, donación voluntaria de sangre, para mejorar nuestro servicio, superar a veces limitaciones que puede haber y que puede haber detectado la comunidad, pero de esta manera, eso necesitamos, hacer una cultura de donante voluntario de sangre que no afecta a la salud, no es que lo engorda, no es que lo vuelve delgado, o que en definitiva afecta a la salud de ninguna manera. Donar sangre es un acto humanitario porque se ayuda esa sangre al otro día, al prómimo que necesita por su salud. Y segundo, es por la situación esta de beneficiarse también, ¿no es cierto? Eso es importante. Ese es el llamado muy cordial para este domingo, 17 de noviembre, en el Parque Largarrobo, a partir de las 9 de la mañana, estarán nuestros equipos, nuestros voluntarios, Cruz Roja, estaremos ahí, presentes, para iniciar esta campaña humanitaria, en bien de la Cruz Roja, en bien de la comunidad que lo necesita. Mauro López, Teveo.